Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elías Utreras, soy académico e investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y hoy día, en el contexto de las charlas de extensión, voy a hablarles sobre una pregunta que es muy interesante y corresponde a qué es lo que es el dolor. Así que voy a compartir mi presentación. Ok. Entonces, hoy día, mi idea en esta charla es que ustedes entiendan, después que termine mi charla, cuáles son las principales estructuras, los tejidos encargados de sensar y transmitir los impulsos dolorosos hacia nuestro cerebro, donde uno percibe lo que es el dolor. Y hablar un poquitito más en detalle con respecto a cuáles son algunos mecanismos o cómo ocurre este proceso y cuáles son los tipos de dolor. Todos en la vida han experimentado dolor. El dolor son, desde niños uno empieza a experimentar este tipo de sensación, de percepción, ya sea por un dolor estomacal, por dolores de muelas, cuando, chico, uno se cae, se ramilla la piel, dolores de cabeza, golpes. Y con respecto a qué es lo que es el dolor para un médico, cuando uno le pregunta qué es lo que es el dolor, el dolor para él es todo lo que el paciente dice que lo es y existe siempre que él lo dice. Por lo tanto, puede no haber un daño aparente, pero si el paciente siente dolor, eso significa este tipo de fenómeno. El dolor es una experiencia más bien subjetiva, por lo tanto depende un poco del contexto, del estado de ánimo y ahí les voy a explicar por qué. El dolor también es considerado un signo vital, tal como son la respiración, el pulso, la presión sanguínea, la temperatura. Y estas son funciones básicas, las más básicas del cuerpo que sirven para detectar y detectar problemas de salud. Por lo tanto, el dolor es el quinto signo vital que ya en todos los hospitales o en las urgencias se pregunta cuál es el nivel de dolor. Y para eso hay una escala. Y esta es una escala, como les dije, subjetiva. Tenemos dolor, en esta escala es de 0 a 10, donde 0 significa que no hay dolor y 10 es el máximo dolor soportable. Por lo tanto, dependiendo cuál es la escala de dolor, cada persona va a decir lo que ella percibe con respecto al dolor. Por ejemplo, de que algo sea subjetivo depende un poco de la experiencia previa. Un ejemplo de eso puede ser cuando los niños, cuando chicos se pueden fracturar algún hueso o por alguna caída andando en bicicleta. Ellos saben, después de que se recuperan, saben más o menos qué tipo de dolor va a experimentar si se rompa un hueso. En cambio, una persona que nunca ha tenido una fractura, eso es un poco más, no va a saber realmente qué tipo de dolor o qué intensidad del dolor puede ocurrir. Por lo tanto, va a depender un poco de las experiencias previas que ha tenido la persona, el estado de ánimo también. Muchos niños jugando a la pelota, por ejemplo, se caen y se rasmillan, pero como están en una alta actividad física, no se dan cuenta de que se dañaron su integridad, su piel y por lo tanto, después de que ya baja un poco la intensidad física, ellos sienten que realmente hay un dolor en la región donde fue expuesta o donde ocurrió el daño. Por lo tanto, a eso se refiere que es subjetivo. Depende un poco del estado de ánimo, de la experiencia previa, de las emociones, del tipo de persona. Cada persona va a hablar o va a compartir lo que percibe de dolor en esta escala dependiendo de lo que ella perciba. Dos personas iguales, por ejemplo. Si dos personas iguales sienten el mismo, uno les hace un experimento, por ejemplo, uno los golpea con una regla en la mano a una intensidad y uno le pregunta de 0 a 10. El mismo estímulo, cada persona puede responder cosas totalmente distintas. Uno puede dolerle mucho a otro, no le puede doler nada. Entonces, ya si entendemos un poco cómo ocurre este proceso o qué es lo que es esta sensación, ahora voy a explicarle un poco cómo esta sensación o estos estímulos son transmitidos desde el lugar donde se origina el dolor hacia nuestro cerebro. Entonces tenemos nuestro sistema nervioso central, el cual está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y tenemos nuestro sistema nervioso periférico que está compuesto por los nervios que conectan nuestras extremidades, nuestros órganos internos, nuestras extremidades superiores e inferiores, nuestros órganos internos con la médula espinal. Por lo tanto, nosotros, todos nuestros tejidos están inervados por distintos tipos de nervios que van a participar en la transducción y en la transmisión de estos estímulos nocivos. Esto es una figura muy simple del sistema nervioso tanto central como periférico. Acá podemos ver un poco más en detalle. En verde está representado el sistema nervioso periférico. Como pueden ver, hay distintos. Es una circuitería que uno tiene dentro del cuerpo que inerva todas las regiones de nuestro cuerpo. Hay algunas que están más inervadas que otras. Por ejemplo, nuestras manos. Nuestras manos uno siente, puede tocar si uno se golpea un dedo o si uno se corta, se quema. Es muy rápido la transmisión y también hay una alta representación del lugar y de la intensidad en nuestro cerebro porque está altamente inervada. Lo mismo que nuestra cara. Estas son regiones que están altamente inervadas y por lo tanto uno puede discriminar muy bien los tipos de dolor. Eso con respecto, por ejemplo, a la inervación que tenemos en los brazos. Los brazos o en las piernas, la inervación es un poco menor, pero igual uno puede sentir y obviamente siente estímulos nocivos. ¿Cómo ocurre esta transmisión? Nuestro sistema nervioso está formado por neuronas y esta es la unidad fundamental del sistema nervioso. Tenemos una neurona que es una célula altamente especializada y que tiene dos tipos de compartimentos. Tenemos las dendritas y una extensión que se llama axón. Por lo tanto, esta es un tipo de neurona característica del sistema nervioso, ya sea sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico existen otro tipo de neuronas que están representadas acá. También estas pueden estar presentes en el sistema nervioso central, pero las neuronas que participan en censar los estímulos nocivos son estas neuronas que tienen un axón, se llaman pseudo-unipolares y tienen un axón el cual tiene dos ramas. Una rama va a inervar el sitio donde va, por ejemplo, nuestra piel está inervada y por lo tanto si se produce algún daño en nuestra piel, esta información va a viajar desde la piel hacia el otro extremo del axón de esta neurona donde va a ser, donde se va a conectar con neuronas en la médula espinal. Más adelante lo voy a explicar más en detalle este tipo de conectividad. Entonces las neuronas son células del sistema nervioso formadas por un cuerpo celular o soma y varias prolongaciones llamadas dendritas y axones. Entonces una neurona se conecta con otra a través de impulsos nerviosos. Entonces nosotros estamos expuestos a un montón de distintos estímulos, ya sea que pueden ser dañinos o no dañinos. Pero como esta charla es relacionada con respecto a qué es lo que es el dolor, voy a hablar un poco de los estímulos dañinos. Entonces podemos tener estímulos ya sea mecánicos, un golpe, un pinchazo, un corte, estímulos de tipo químico, ya sea algún ácido o compuesto de algún alimento que produce dolor y también estímulos térmicos como estímulos calóricos o estímulos fríos. Entonces nosotros tenemos un sistema que podemos reconocer estos estímulos que pueden dañar nuestra integridad física y esto, este sistema advierte a nuestro cerebro para que nosotros evitemos este tipo de estímulos. Entonces un concepto más que se puede estudiar más a nivel fisiológico es la nocicepción. Y la nocicepción es el proceso neuronal mediante el cual se codifican y se procesan estos estímulos nocivos o dañinos. Este proceso de nocicepción está caracterizado por cuatro tipos de procesos que son subprocesos dentro de la nocicepción. Están representados en esta diapositiva en azul. Por ejemplo, tenemos distintos estímulos dañinos o nocivos como dolores mecánicos, térmicos, ya sea calóricos o fríos o compuestos químicos como el ácido que puede tener el limón, por ejemplo, o cualquier otro ácido mucho más fuerte. Estos distintos estímulos nocivos tienen que ser transducidos en el axón de una neurona del sistema nervioso periférico. Entonces este primer proceso ocurre acá, en la periferia o en los órganos internos. Recuerden que nuestros órganos también están inervados, por ejemplo, el páncreas, nuestro intestino, nuestro corazón, nuestros músculos están inervados por terminaciones de estas neuronas periféricas. Por lo tanto, estos estímulos son transducidos en un cambio dentro de estas células de nuestro sistema nervioso periférico, en un cambio, en un potencial de acción, que son una despolarización entre iones o moléculas cargadas dentro de las neuronas. Y esto gatilla finalmente un potencial de acción que está representado por este dibujo acá, que representa la transmisión. Por lo tanto, esta información viaja muy rápido desde la periferia hacia nuestra médula espinal y posteriormente nuestra médula espinal asciende hacia el cerebro y a distintos centros y grupos de neuronas en el cerebro donde uno percibe y tiene la percepción del dolor, qué tipo de dolor es la intensidad, la fuerza de estos estímulos. También existen vías descendentes que son también neuronas que van a estar regulando la cantidad de información que puede viajar hacia el cerebro. Por lo tanto, esta es la cuarta parte de este proceso que se llama modulación. Entonces, la modulación también la vamos a ver más adelante. Entonces, en este esquema se ve claramente que un estímulo calórico está estimulando las terminaciones de los axones de estas neuronas y esto va a gatillar un potencial de acción que se ve representado en rojo y esto va a viajar hacia la médula espinal y en la médula espinal va a ser la primera conexión o el relevo con neuronas de segundo orden que están localizadas acá. Y posteriormente este impulso va a viajar hacia el cerebro y en el cerebro uno va a percibir el estímulo doloroso. Entonces, nosotros tenemos distintos ganglios. Como les mostré en esta diapositiva, acá está representado el ganglio que va a detectar estímulos ya sea corporales. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de ganglios. Tenemos ganglios que están localizados en la cabeza, que son los ganglios trigeminales, y tenemos ganglios que están localizados a través de toda la médula espinal por ambos lados, que son los ganglios de la raíz dorsal, que están representados acá en amarillo. Entonces, esto es las vértebras de nuestro sistema óseo, por dentro está la médula espinal, pero en la médula espinal se conectan estos paquetes de axones que provienen desde los ganglios periféricos que están localizados a ambos costados de la médula espinal. Entonces, en los ganglios va a estar localizado el soma o cuerpo neuronal y desde ahí se va a proyectar o va a generar esta célula un axón que va a tener dos partes que está representado acá. Entonces tenemos esta, es una neurona pseudo-unipolar. Esto es una neurona que en un lado va a tener un axón el cual va a tener una rama que va a conectar o que va a estar innervando nuestro tejido periférico y nuestros órganos internos. Y por lo tanto, cuando se produzca un daño a este nivel, esto va a gatillar potenciales de acción que van a viajar por este axón hasta esta otra rama del mismo axón de esta neurona y que aquí va a ocurrir la conexión con neuronas de segundo orden en la médula espinal. Entonces, explicado de otra manera, tenemos los ganglios trigeminales que están localizados en la región facial y que van a reconocer estímulos dolorosos y sensoriales, ya sea que no son dolorosos, en nuestra región facial. También tenemos en nuestra piel estas terminales nerviosas en nuestros órganos internos que van a informarle cambios de temperatura, daños, inflamación a nuestro cerebro. Y entonces, ¿esto cómo ocurre? Entonces, esta es la neurona primaria o aferente primaria que se llama este tipo de neuronas y que en la médula espinal se van a comunicar con unas neuronas de segundo orden por un proceso llamado sinapsis, en el cual estas neuronas entregan información a la segunda neurona y esta neurona también se genera un potencial de acción que viaja por la médula espinal hacia el cerebro, donde uno finalmente va a poder percibir este estímulo doloroso. Entonces, ahora un poquitito más en detalle, explicarles cuáles son los receptores de olor que están en nuestra piel. Por ejemplo, acá tenemos una, vamos a ir cada vez aumentando el tamaño, tenemos un trozo de piel, el cual podemos, a simple vista podemos ver este tipo de pliegues que hay en nuestra piel, pero posteriormente, si tomamos una muestra de este tejido y hacemos una tensión que va a marcar nuestras células, podemos distinguir ya células en distintos tipos de epitelio. Acá está la dermis y esto es la epidermis, esto es una capa de células epidémicas que ya están muertas, que van a formar toda esta capa de células que están en las regiones más periféricas de nuestra piel. Entonces, aquí, en esta región, en la dermis y la epidermis, vamos a tener distintos receptores, receptores que van a detectar estímulos que no son dañinos y estímulos dañinos. Por ejemplo, la caricia o cuando hace calor y uno pone, uno se pone al sol y esos rayos de calor pueden calentar nuestra piel, esos son estímulos que no son dañinos y uno también los reconoce porque tiene distintos receptores en la piel que van a detectar estos cambios de temperatura. Ya sea, son termoreceptores que detectan frío y calor, hay distintos corpúsculos que no vamos a hablar mucho de ellos acá, corpúsculos de tacto que van a reconocer tantos estímulos suaves o de tacto que uno siente cuando toca algo cuando le toca en la piel. Y también vamos a tener estas terminaciones libres de neuronas nociceptivas, las cuales van a transmitir los impulsos nociceptivos. Por ejemplo, cuando uno se pincha con una aguja, cuando se pega un martillazo, cuando se quema con alguna fuente de calor o cuando toca la nieve, también uno se quema con algo frío. Entonces, estas terminaciones, ahora les voy a explicar un poquitito qué es lo que hay dentro de estas terminaciones que pueden reconocer estos estímulos dañinos. Acá hay una representación de los nociceptores. Estos son los ganglios. Este es representado el ganglio en la raíz dorsal que está al costado de la médula espinal que está representada acá. Entonces, tenemos nuestras neuronas que tienen sus cuerpos celulares acá y estas neuronas tienen axones que van a estar enervando nuestra piel y nuestros órganos internos, nuestros dientes, nuestras meninges, todos nuestros pulmones. Y en estas terminaciones libres que están representadas aquí en verde, podemos ver que hay expresión de distintas moléculas receptoras, que también son canales iónicos, que son capaces de estimularse en presencia a estos estímulos, ya sea calóricos, aumento de temperatura, disminución de temperatura, daños por objetos cortopunzantes o mecánicos y también por compuestos químicos. Entonces, tenemos distintas moléculas, entidades moleculares distintas que reconocen cada uno de estos distintos estímulos. Entonces, cuando se reconoce estos estímulos, se va a generar acá una entrada de iones en estos terminales de estas neuronas y esto va a viajar hacia la médula espinal y en la médula espinal va a ocurrir la sinapsis con neuronas de segundo orden y esta información va a viajar hacia el cerebro, hacia distintas estructuras en el cerebro y finalmente hasta la corteza somatosensorial donde uno va a poder percibir el dolor. Acá en el tronco cefálico también hay vías que van a descender y van a inhibir un poco el dolor a este nivel. Entonces, a este tipo de neuronas que expresan receptores que van a reconocer estímulos nocivos se le llaman nociceptores. Entonces, los nociceptores también son proteínas receptoras especializadas en la detección de estímulos dañinos, ya sea térmicos, mecánicos o químicos. Acá un poco más en detalle a nivel molecular lo que puede estar ocurriendo, lo que ocurre en este tipo de terminales nerviosos. Por ejemplo, esto es una escala de temperatura desde 0 a 60 grados y tenemos que hay mucha expresión de distintos tipos de receptores distintos, o nociceptores, los cuales van a ser activados por la temperatura. Por ejemplo, los receptores del tipo TRPM8 se activan a temperaturas cercanas a 20 grados. Receptores de TRPA1, porque es el nombre molecular que tienen estos receptores, se activan a temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, los canales de tipo TRPB1 son activados sobre 43 grados. TRPB2 se activa sobre 50 grados. Y aquí ustedes pueden ver distintos componentes que uno le agrega a la comida y que también son capaces de unirse a estos receptores y pueden desencadenar estímulos y que si hay una alta concentración de estos compuestos, por ejemplo, acá tenemos representado el ají. El ají es capaz de unirse también a estos receptores moleculares e inducir la activación de estos canales. Tenemos la menta que es capaz de unirse a los receptores de tipo TRPM8 o los receptores, los componentes del ajo y de la canela también son capaces de unirse a los receptores de tipo A1. Entonces, para un poco más en detalle les voy a hablar solamente de estos dos canales, los canales TRPM8 y los canales TRPB1, que como les dije son activados, pueden ser activados por temperatura. La temperatura van a reconocerla porque el canal puede deformarse y cambiar conformacionalmente e inducir un movimiento dentro del canal que va a permitir que se forme un poro y van a pasar iones desde fuera del espacio ultracelular hacia dentro de la neurona, lo cual va a gatillar finalmente un potencial de acción. Tenemos los canales de tipo TRPM8 y estos canales están representados acá en la membrana y cuando baja la temperatura estos canales son capaces de abrirse y pueden dejar que entre iones sodio y iones calcio. También un componente de la menta, el mentol específicamente, es capaz de unirse también a estos receptores e inducir su apertura. Por lo tanto, eso ocurre cuando uno consume alimentos con masca chicle que tiene mentol o unas pastillas de menta, uno siente una frescura porque específicamente estas moléculas están activando estos receptores. Por otro lado, tenemos los receptores de tipo TRPB1 que son receptores polimodales, que significa que son receptores que pueden ser activados por varios tipos de estímulos y aquí se describen algunos estímulos los cuales pueden estar activando estos canales. Estos canales pueden ser activados por temperatura. Sobre 43 grados estos canales se abren y dejan que pasen iones sodio y calcio al interior de las neuronas. También el pH, por ejemplo, compuestos ácidos, también son capaces de activar estos receptores. Hay otras moléculas como componentes del ají, que lo vamos a ver en la otra diapositiva, que es la capsaicina. La capsaicina es un componente químico que está presente en los alimentos que son picantes y esto es capaz de estimular también estos canales induciendo la apertura de iones. Por eso es que la capsaicina, esta es la forma molecular de la capsaicina, es capaz de atravesar la membrana plasmática de estas neuronas y unirse a los receptores de tipo TRPB1. Como nosotros tenemos expresión de estos receptores en todos nuestros tejidos, ya sea en boca y en nuestras meninas, en nuestro tracto digestivo, por lo tanto nosotros podemos sentir el picor del ají porque se activan estos receptores. Cuando hay un ají que es muy picante, uno al principio puede sentir picor, pero si es demasiado picante, uno más que sentir picor, siente dolor, porque se activa el mismo receptor que se activa por calor. Y este canal también puede ser activado por componentes ácidos como el jugo limón u otros componentes ácidos. Los estímulos mecánicos también son otras moléculas que pueden estar presentes también en estas terminaciones libres, son distintos canales que son activados por deformación. Cuando uno tiene una caída, y se golpea, puede haber una abrasión en el tejido y se rompe el tejido y esto libera distintos componentes moleculares que van a activar también estos receptores mecánicos y esto también va a gatillar de que entren iones a los terminales. Por lo tanto, todo lo que le he contado se refiere al proceso de transducción de los estímulos térmicos, químicos o mecánicos en un estímulo eléctrico. Por lo tanto, aquí en estos terminales van a empezar a acumularse los iones y por lo tanto esto va a gatillar que se genere un potencial de acción el cual viaja muy rápidamente hacia la médula espinal y posteriormente hacia el cerebro. Entonces, ¿cuáles son las fibras? Una vez que ya entendemos cuáles son los distintos receptores que están expresados acá, hay distintas fibras y transmiten a distintas velocidades. Por ejemplo, tenemos fibras que son del tipo AB, que son fibras que son de gran calibre y son capaces de transmitir muy rápidamente la información. Esta información la pueden transmitir, principalmente lo que se transmite a través de estas fibras es una información que no es no susceptiva, sino es el tacto, la información que es transmitida por los distintos receptores que uno tiene en la piel. Y hay otro tipo de fibras que son las fibras ADELTA, que son fibras de menor tamaño, cuando hablo de fibras son paquetes de axones de estas neuronas. Entonces, estas fibras transmiten una velocidad de 2 a 14 metros por segundo aproximadamente, que corresponde a cuando Hussain Bolt corre los 100 metros planos. Por lo tanto, también sigue siendo muy rápida la velocidad de transmisión. Y hay un tercer grupo de fibras, que son las fibras C, que no tienen mielina, que está representado acá. Esto es la mielina, entonces el calibre de la fibra y esto que está representado acá son células de mielina que son importantes para aumentar la velocidad de transmisión. Para que lo entiendan mejor es, por ejemplo, un cable de cobre que tiene una funda de plástico. La funda de plástico vendría siendo una mielina y el cable de cobre vendría siendo el axón desnudo. Entonces estas fibras transmiten a menor velocidad, pero también son súper importantes en transmitir la información dolorosa. Entonces las fibras A-delta y las fibras C son las fibras que están encargadas de transmitir la información dolorosa. Acá les muestro una representación. ¿Cómo se transmite esta información? Como les dije, en nuestra piel nosotros tenemos distintas inervaciones de estas fibras gruesas, altamente milenizadas, que van a transmitir la información del tacto. Por ejemplo, cuando hay frío, cuando se nos eriza la piel, que se nos paran nuestros pelos, es porque hay distintas fibras que están rodeando los folículos pilosos de nuestra piel. Y por lo tanto, cuando uno arranca un pelo, también siente dolor porque se activa esa fibra y otras también. Hay distintos corpúsculos que reconocen temperaturas que no son dañinas. Y acá está representado el dolor, que son distintos tipos de fibras que van a viajar en estos paquetes de axones hacia la médula espinal y que estas van a reconocer estímulos nocivos. Entonces, acá otra representación de cómo son el calibre de los axones. Tenemos fibras de tipo A-beta o A-alfa, que son muy grandes y transmiten muy rápida información, que son principalmente la información del tacto. Y las fibras que transmiten los impulsos dolorosos son las fibras A-delta y las fibras C. Acá tenemos lo que uno siente cuando siente dolor. El primer dolor es cuando uno se pincha, por ejemplo, y esta información viaja muy rápido y es a través de estas fibras A-delta y posteriormente empieza a haber un dolor que es más deslocalizado y esto es porque se activan este otro tipo de fibra, las fibras C. Entonces, toda esta información viaja hacia la médula espinal y posteriormente al cerebro y es necesario el cerebro para recibir dolor. O sea, hay un dicho que dice, si no hay cerebro, no hay dolor. No pain, no brain. Y es principalmente porque aquí es donde se integra toda esta información nociceptiva que viaja desde la periferia o nuestros órganos internos hacia el cerebro. Por lo tanto, aquí es donde uno percibe la intensidad, el tipo de dolor. Muy rápido, para explicarles cuáles son los tipos de dolor, son varios, pero están divididos en tres categorías, dolor nociceptivo, dolor inflamatorio y dolor patológico. El dolor nociceptivo es cuando se activan directamente los terminales nerviosos. Por ejemplo, cuando uno pone la mano en una fuente calórica, retira muy rápido la mano. Y este dolor nos protege. Es un dolor que es producido por un daño real o potencial de un tejido no neuronal debido a la activación de los nociceptores, capaces de transducir y codificar estímulos nocivos. Por lo tanto, cuando se produce este dolor, sirve para protegernos, para no exponernos a potenciales daños que nos pueden generar mucho más daño en nuestros tejidos. En cambio, cuando hay un daño mayor, por ejemplo, cuando uno anda en bicicleta y se cae y se rompe la piel, al romperse la piel, esto está representando la piel rota, se libera contenido celular. También cuando se rompen los huesos, se liberan contenidos que van a inducir una inflamación en el tejido. Por ejemplo, también una úlcera en nuestro órgano interno, en nuestro sistema digestivo, también es capaz de producir una inflamación. Entonces, estos mediadores inflamatorios, que son moléculas que se liberan, son capaces de activar también nuestros terminales nerviosos y esto va a inducir una mayor sensación de dolor en un proceso llamado sensibilización. Entonces, este dolor inflamatorio es un dolor que está asociado con daño de tejidos y con la infiltración también de células inmunes. También más moléculas son capaces de reclutar células inmunes al lugar del daño y estas células inmunes son capaces de liberar más moléculas inflamatorias. Entonces, esta inflamación causa sensibilización de los nociceptores, que es que estos nociceptores pueden ahora actuar, pueden ser activados a menores umbrales de activación y eso es importante para promover la reparación de los tejidos dañados. Por ejemplo, cuando hay una fractura, lo que hacían los médicos es inmovilizar la extremidad que está fracturada para evitar moverla hasta que el daño se repare y una vez que se repara, baja la inflamación y al bajar la inflamación también baja el dolor. Entonces, como les dije, estos mediadores inflamatorios son liberados por distintas células inmunes, las cuales estas moléculas son capaces de unirse también a los terminales nerviosos que están expresados en estas aferentes primarias de neuronas nociceptivas. Entonces, cuando se unen estas moléculas son capaces de gatillar procesos dentro de las neuronas, las cuales a su vez son capaces de activar los distintos receptores de dolor que están representados acá. El último tipo de dolor es el dolor patológico y esto puede ocurrir porque puede haber daño en las aferentes primarias que transmiten esta información, puede haber daño en la meula espinal o en los tejidos encargados en el cerebro para percibir dolor. Por lo tanto, este es un dolor que ya es mucho más difícil de tratar porque las causas son un poco más desconocidas y afecta, no es simplemente tomarse una aspirina y se quita el dolor, este dolor persiste en el tiempo. También uno puede clasificar el dolor dependiendo la localización. Tenemos el dolor corporal que está encargado a través del dolor de la activación de los ganglios de la raíz dorsal y está el dolor facial que está mediado por la activación de los ganglios trigeminales que están ubicados por debajo del cerebro. Entonces, este dolor facial está localizado en la cara y en el cuello e incluye la mandíbula, dientes y encías. Algunos tipos más característicos del dolor facial son las migrañas o dolores de cabeza, neuralgias trigeminales, trastornos temporomandibulares de unas articulaciones que uno tiene acá en la mandíbula y el dolor dental. Entonces, solamente para mostrarles un tipo de dolor específico, el dolor dental, como está representado acá, un diente en la pulpa dental que está en la parte interna, van a entrar estas aferentes primarias de neuronas trigeminales y van a estar innervando la pulpa dental. Por lo tanto, un diente, si hay una infección, una carie que es producida por bacterias, va a empezar a generar un hoyito acá en el esmalte y en la dentina y posteriormente estos componentes bacterianos, por ejemplo, pueden gatillar una inflamación dentro de la pulpa y esta inflamación dentro de la pulpa va a activar los terminales de las neuronas no susceptivas, por lo tanto, va a viajar más información no susceptiva hacia la médula espinal y posteriormente hacia centros superiores del cerebro y uno va a percibir mucho dolor de este tipo. Las últimas dos diapositivas solamente para contarles sobre cuáles son las drogas que se utilizan para tratar los distintos tipos de dolores. Son drogas opiáceas, tenemos drogas antiinflamatorias, tenemos anestésicos locales y otro tipo de drogas que actúan a distintos niveles. Las drogas opiáceas son moléculas que son similares a las drogas, a las péptidos opiáceos endógenos que uno libera durante los procesos de modulación. Yo les expliqué que cuando se activa centros superiores del cerebro también hay vías de neuronas que inhiben el dolor a nivel de la médula espinal y esa inhibición ocurre porque uno mismo genera estas moléculas, estos péptidos endógenos opiáceos. Por lo tanto, estas drogas opiáceas se ocupan para tratar tipos de dolor a nivel central. Las drogas antiinflamatorias, como les hablé del dolor inflamatorio, si uno baja la inflamación, baja el dolor. Los anestésicos locales también inhiben la transmisión y la generación de los potenciales de acciones a nivel periférico. Por ejemplo, cuando uno va al dentista le pone el lidocaina para inhibir y adormecer la región donde van a estar trabajando los dentistas. Y en esta diapositiva se observan los distintos niveles donde actúan estas drogas. Por ejemplo, los anestésicos locales actúan a nivel de la periferia. Las drogas antiinflamatorias también, por ejemplo, un dolor de cabeza, uno toma aspirina o algún iogrofeno o algún antiinflamatorio para disminuir la inflamación que hay a nivel de las meninges, que son las membranas que rodean nuestro cerebro. Al bajar la inflamación, baja la información no susceptiva que está llegando a nuestra médula espinal y a nuestro cerebro y por lo tanto uno puede percibir menos dolor. Las drogas opiáceas se ocupan a nivel más central. por ejemplo, la morfina es una droga que actúa a este nivel cuando se conectan las neuronas aferentes primarias con neuronas secundarias. Entonces, estas drogas actúan bloqueando la información que viaja desde la neurona primaria a la neurona secundaria. Bloquean acá, por lo tanto, llega menos información al cerebro y por lo tanto de esa manera uno disminuye los niveles de dolor. También estas drogas opiáceas pueden actuar a nivel cerebral porque tenemos receptores para estas distintas moléculas. Bueno, espero que con esta charla les haya quedado un poquito más claro cómo nuestro sistema nervioso central y periférico está encargado de censar los estímulos ya sea dolorosos o no dolorosos y cuáles son las principales drogas que se utilizan para tratar estos estímulos, cuáles son los tipos de dolor y las distintas estructuras que participan en este proceso. También les hablé en resumen de las entidades moleculares, de los receptores que están encargados de censar estos distintos estímulos dolorosos y bueno, finalmente recordarles que hay muchos investigadores, entre ellos también me incluyo, que estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos moleculares, cómo ocurren estos procesos dolorosos porque si uno entiende bien cómo ocurre el proceso, uno puede bloquear el proceso de transmisión o modulación en algún punto y por lo tanto de esa manera uno podría generar algún tipo de anestésico que podría tratar algún tipo específico de dolor. Bueno, muchas gracias por su atención y sigan atentos a las distintas charlas que están impartiendo los académicos del Departamento de Biología. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.